Mami Valentina me pegó con la silla Valentina, usted por qué le pegó a su hermano con la silla Porque su fa estaba muy pesado Vea Johnfer, usted me tiene aburrida O consigue trabajo o se me va de la casa Vecina, mi mujer tiene restaurante, ella le da trabajo Claro vecino, usted es muy amable ¿Pidieron a trabajar o a qué vinieron? Toca el sal al arroz, miren, se está creciendo la candela Mueva, se mueva, se despido Cálmese señora, que por acelerar fue que la preñaron Yo quería que la bajara ¿La ropa? Dame otro besito, madre Como dice mi armadillo cuando va para su cueva Me metiendo la cabeza aunque rabate de afuera Y ahí me metió el burillo No era así, no iba así que llegaron los clientes Buenas tardes, ¿qué desea ordenar el señor? En sopita, ¿cierto? En sopita En sopita, en sopita Pásenle la sopa al señor que me espantan los clientes Muevas Disculpe Disculpe caballero, ¿el pescado viene solo? No señorita, el pescado no viene solo Él viene conmigo porque yo se lo traigo No, que si el pescado viene con papas Sí señor, el pescado viene con papas y ensaladas El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Oye lo que pasó con mi comida Señorita, es que hay mucho pedido, disculpe ¿Y a mí qué me importa? Es que me dio cara de rayo macuino Que hacha Y si se le da la gana, espere Y si no, la puerta es grande, grande como la gente que le dio Dios Caballero, ¿usted qué me recomienda? No me gusta el pescado, no me gusta el pollo No como ensalada, el arroz me engorda y no tomo lácteos Señorita, pues entonces coma mierda Pero bajita de sal porque ella también la engorda Mesero, mesero, venga ¿Qué le pasó señorita? Me salió un pelo en la arepa Tranquila mi amor, eso es normal Le van a salir más Señorita, a este hongo le falta azúcar Tranquila señorita, yo le echo azúcar Señorita, que lo disfrute Uy no, a este hongo le hace falta más dulce Sí claro, yo le echo más azúcar Ay no, es que no tienen azúcar o qué Sí claro, yo le echo más azúcar ¿Ahora sí está bueno? Ay no, ahora quedó muy dulce Yo no me tomo eso Ah, no se lo va a tomar La señorita me está diciendo que no me lo va a tomar Me hizo ir como 10 veces a la cocina Bueno, lo falta la buena o la mala Tome, tome, vea Y haz que hermosa pie Está listo el almuerzo ¡Veciente que viene diciembre! No la vuelvo a quedar aquí ¡Se me largan! No le tomas trabajo Se me largan ya de aquí ¡Eh! ¡Qué puta nojita! ¡Déjame vivir mi vida! Yo no soy malo contra ti ¡Suscríbete al canal!